Esta semana inició la audiencia de intimación que determinó nueve delitos por los cuales se procesarían a los implicados en el caso del Mozote. Luego de 27 años de espera judicial, supervivientes y defensores de los derechos humanos en El Salvador, lograron que fueran citados a tribunales los acusados de presuntamente planificar y ordenar la matanza del Mozote, una masacre que conmocionó al país durante la guerra civil entre 1980 y 1992. En El Mozote murieron entre 500 y 1.000 personas, cifra que no ha podido ser confirmada. La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 en El Mozote, a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña, durante una operación del ahora extinto Batallón Atlacal, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos. Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades de la guerrilla, pero algunos de ellos mataron a civiles. En 1993 fue promulgada la ley de amnistía y quedaron congelados los casos sobre los autores de la matanza. Esta será la primera comparecencia de los militares implicados en la masacre del Mozote. 20 uniformados han sido citados, entre ellos está el exministro de Defensa Guillermo García, el exjefe de Estado Mayor Rafael Flores y el exjefe del Batallón Atlacal Natividad Cáceres, quien era el comandante de la unidad. La guerra civil de El Salvador acabó con la vida de unas 75.000 personas y generó 8.000 desaparecidos. La guerra civil de El Salvador